¿Sabías que la tuberculosis todavía está presente en la región de Tarapacá? Alrededor de 115 nuevos casos de tuberculosis se diagnostican cada año en nuestra región y la detección va en aumento. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Quién produce la TBC? La tuberculosis es producida por una bacteria llamada bacilo de Koch. Esta enfermedad es contagiosa y puede afectar principalmente a los pulmones u otros órganos del cuerpo. Su transmisión puede afectar a cualquier persona sin diferenciar situación económica, etnia ni edad, por lo que todos los tarapaqueños estamos en riesgo de contraerla. ¿Cómo se transmite? Se transmite por vía aérea por las gotas de saliva que expulsa a cualquier persona enferma sin tratamiento, al toser o estornudar. No se transmite al tomarse de la mano, al abrazarse o al compartir utensilios. ¿Cómo puedo saber si tengo tuberculosis? Consulta al médico en el centro de salud más cercano a tu domicilio. Los principales síntomas son Tos con flema por más de 15 días seguidos, baja de peso, sudoración nocturna, fiebre. El examen es completamente gratuito. El examen para detectar la TBC se llama vaciloscopía. No duele, es fácil, inmediato y breve. Solo se requiere de una muestra de espectoración o flema del paciente. ¿La tuberculosis tiene cura? Sí. La TBC tiene un tratamiento antibiótico el cual te mejora si los tomas por el tiempo que indica tu médico. Este tratamiento es totalmente gratis en tu establecimiento de salud más cercano, tengas o no previsión, y seas chileno o extranjero. ¿Qué sucede si no se inicia o termina el tratamiento? Si un enfermo de TBC no recibe tratamiento o no lo cumple completamente, tendrá graves problemas de salud que incluso pueden provocarle la muerte. ¿Podemos prevenir la TBC? Para prevenir la TBC, sigue estos simples consejos. Ventila los espacios y deja que entre el sol. Evita estar en lugares cerrados con muchas personas, y más aún si están enfermas. Evita el consumo de alcohol, cigarros o drogas, ya que debilitan el organismo y aumentan la posibilidad de enfermarse. Mantén una alimentación saludable para fortalecer las defensas. Recomienda el examen de la TBC a quien presenta tos con flema por más de 15 días. Existen grupos de la comunidad que tienen mayor riesgo de tener tuberculosis. Ellos son personas en situación de calle, consumidores de alcohol y drogas, personas con diabetes, familiares o amigos de personas con TBC, extranjeros, adultos mayores y personas con bajas defensas. Es muy importante que estas personas consulten si presentan tos con flema por más de dos semanas, pues la TBC puede provocarles la muerte. Tarapacá le dice no a la tuberculosis. Todos unidos le ganaremos a la tuberculosis. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.